Buen día Mario. Bueno, la situación es un poco menos peor que lo que era hace algunos meses atrás cuando llegamos a la municipalidad. A ver con cuál fue el panorama que nos encontramos, con que teníamos dos consultorios de odontología de los tres que tiene la municipalidad, que estaban con sus profesionales, pero que no podían hacer el trabajo de la manera que corresponde, porque no tenían insumos y a su vez en el caso del barrio mora y del rost, teníamos cámara de reparación, un compresor del sillón, esto ya se realizó y en este momento el consultorio ya está activo y en el caso del SIC no contaban con una estufa esterilizadora de los instrumentos de odontología, por lo tanto se encontraban en una situación similar. Adquirimos una nueva estufa esterilizadora y los insumos necesarios para que ellos puedan trabajar y a su vez hemos comprado insumos de todo tipo, ayudón, gasa, jeringas, anestesia. ¿Por qué no había todo eso? ¿Qué pasa? Porque desde el mes de agosto del año pasado que no se compraron insumos para todas las dependencias de la municipalidad. ¿Cómo trabajaban entonces? Y bueno, trabajaban sobre todo haciendo hincapié en prevención, pero cuando ya tenían que realizar algún trabajo, se veían imposibilitados porque no tenían ninguna clase de insumos. Nosotros ya hicimos la compra de todo esto, a la fecha llevamos cerca de 100 mil pesos ya invertidos en el área de salud para que todas las áreas puedan trabajar de la manera adecuada. ¿Qué falta? En los últimos días, ya le dimos la orden para que se adquieran todos los insumos que necesitamos para volver a abrir el laboratorio que está en el SIC, que entiendo desde el año pasado está cerrado porque se despidió la bioquímica en un supuesto ajuste económico para no pagar un sueldo y eso trajo a cada riego que todos los reactivos y químicos que estaban dentro del laboratorio se hayan inutilizado. Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer es comprar todo de nuevo para que ese laboratorio vuelva a funcionar. Bien, ¿a futuro cómo lo ves? ¿En los próximos meses? Yo lo veo con mucho optimismo por dos motivos. Primero, porque la municipalidad en este momento cuenta con los recursos para hacerlo. Esto gracias a dos cosas. Uno, el aumento en la recaudación que hubo desde que ingresó la nueva administración en diciembre. Hay más gente que está pagando su tasa contributiva. Y por otro lado, también el ajuste en algunas áreas que hemos realizado de gastos que eran obsoletos e innecesarios. Eso nos permitió que podamos contar con recursos para, por ejemplo, poder comprar los insumos de salud, que es algo básico y necesario. Asimismo, ya hemos dado la orden. Bueno, entiendo que esta semana estarían llegando, más tarde la semana que viene, los uniformes nuevos para todo el plantel de enfermeras de la municipalidad. Que desde el año 2011, que no se le hacía la entrega de los uniformes. Es algo básico. ¿Todos los dispensarios ya están trabajando o algunos no? Y ya esta semana tendrían que estar abriendo los dispensarios que se agarraron durante el mes de enero. Sí, ya tenían que estar activos los 12 dispensarios del municipio. Secretario, como siempre, muchas gracias. Secretario, como siempre, muchas gracias. Secretario, como siempre, muchas gracias.